¿Qué es la Constitución Andaluz? No voy a decir solamente un momento el programa, como ya todos sabéis, en un momento Antonio va a hacer la presentación de la jornada y a continuación Carlos Río va a presentar la ponencia, la Constitución Andaluza y la declaración de independencia de Andalucía de 1.870. Luego tendremos un receso para la comida, que ya todos sabéis que es en el restaurante La Sala, que está a tres minutos o cuatro minutos de aquí andando, en la Plaza de las Flores. Y después de comer tendremos que hacer el check-in en el hotel, que también tenéis la referencia, no hace falta que vayamos todos, pero aunque vayan algunos por cada grupo tiene suficiente. Después del receso de la comida, a cinco tendrá lugar la ponencia, la clase obrera y sindicatos en la Constitución Andaluza, que presentará Miguel Cano, en nombre del sindicato militar. Y después a las ocho tendremos la manifestación que saldrá cerca de donde vamos a comer, de la Plaza de San Francisco, recorrerá el pueblo con un itinerario que ya lo hemos previsto anteriormente. Y pasaremos casi al final por el monumento a Blas Infantes, donde le haremos un homenaje floral, un homenaje a Blas Infantes. Y terminaremos en el sitio donde vamos a escuchar el concierto, tendrá lugar el concierto de los hermitaños. Y a continuación, sin más, Antonio Quilera Monta. Buenas tardes a todos y todas. Esta es la presencia aquí en esta octava jornada por la Constitución de 1883. No es casualidad, sino más bien causalidad, el que nos encontremos en Isla Cristina para desarrollar estas octavas jornadas por la Constitución andaluza. Estas son las octavas jornadas, para las realizadas en casi la totalidad de las provincias andaluzas. El lugar nos sirve como excusa perfecta para el estudio de la Constitución de 1883 y volver a rendir homenaje a Blas Infantes, que llevó a Isla Cristina en 1922 y estuvo ejerciendo de notario hasta 1931. En los textos de 1883 se sostiene solemnemente que el pueblo andaluz tiene su nación, una nación de recursos que producidos colectivamente serán repartidos de igual manera. Una comunidad, también de cultura, solidaria y de lucha. El documento influirá profundamente en la obra de Blas Infantes y en el andalucismo de principios del siglo XX. Así se constata en la Asamblea de Rueda de 1918, cuando se declara Andalucía como patria y cuando se debate en torno al texto constitucional para actualizar sus bases. Este proyecto constituyente pervivió como referente en la marcha hacia el autogobierno. Así, el nuevo Estatuto de 2007 reconoce en su preámbulo la trascendencia de dicho texto. Aunque tenga poco que ver con nuestra Constitución, el actual régimen autonómico hace un intento de hundir en ella su raíz. El 14 de abril de 1983, el Parlamento de Andalucía aprobó una proposición no de ley que acabó con el olvido oficial al que fue sometido Blas Infantes desde que fuera expositado. Estas palabras oficiales en las que se expresaba la intención de sacar del olvido a Infantes escondían todo lo contrario, blanquear su imagen y acabar con cualquier sentimiento de soberanía andaluzia. Los organizadores de esta jornada pensamos que el mejor homenaje que podemos hacerle al padre de nuestra patria es recordarle mediante el estudio de su vida, de su obra y el análisis en profundidad de los textos de la Constitución de 1883, asumida por Blas Infantes como fuente de liberación del pueblo andaluz. Los centros andaluces que aquí están representados son la aspiración e inspiración para recuperar su forma de vida, su humanidad y su verdadero sentimiento de vivir en una Andalucía libre que no reciba ningún mandato desde el exterior, como se recoge en el artículo 1 de la Constitución andaluza de 1883. Blas Infantes, un isleño de casal. Blas Infantes llega a Isla Cristina en 1922 tras permutar su notaría de escantillano. De la ciudad le impactó su actividad industrial y pesquera, muy diferente a la Andalucía agraria que conocía hasta ese momento. Logra integrarse en la comunidad y participa activamente en su vida cultural y social, involucrándose en aspectos culturales y colaborando con el Casino de la Unión, conocido como el Casino de los Pobres, donde acudía la gente del pueblo, los hornaleros del mar. Circunstancias que demuestran que Blas Infantes nunca dejó de sentir las necesidades del pueblo, hornaleros andaluz, como el estilete de su lucha de liberación. Su estancia en Isla Cristina es señalada como un retiro interior, dedicándose al estudio y la familia, mientras observaba cómo se desvanecían los logros conseguidos hasta el momento en la lucha por la autonomía, entre ellos la cruzura de los centros andaluces en 1923, que fundaron Blas Infantes. Aprovechamos el momento para reivindicar el papel de los actuales centros andaluces del pueblo, como Almería, Granada y Huelva, animando a su propagación por otras provincias y a su loable intento de seguir con el mandato del padre de la patria, poniendo en valor el andalucismo revolucionario y la emancipación del pueblo andaluz, también a través del conocimiento de nuestras raíces y la historia de nuestro pueblo. Blas Infantes participó con su escrito en el periódico La Higuerica y en la fundación del Ateneo Local, en 1926. También se supone que colaboró en la redacción del reglamento del pósito marinero en 1930, ya que existe una copia del mismo en sus archivos personales, algo que define la defensa de las condiciones de vida de los jornaleros que hacía Blas Infantes, tanto laborales como espirituales, fuese jornaleros del campo o fuese jornaleros del mar. En este pósito, que era una especie de contraría de pescadores actuales, se llevaban a cabo la instrucción en el arte de la pesca, el estudio de las mareas y las nuevas técnicas que iban apareciendo para hacer más rentables salir a Páez. Al mismo tiempo, se preocupaban por la educación de los propios marineros y de sus hijos, de ahí que no puede extrañarme la relación de Blas Infantes con la educación y la cultura como elementos emancipadores del pueblo andaluz. Es también de su estancia en Isla Cristina donde más destaca su labor como animalista, recordando como se supone que tenía la intención de escribir una segunda parte de su obra, Cuentos de animales, publicada en 1921, ya que se conservan seis páginas mecanografiadas de otros cuentos de animales, que sería la continuación de los primeros. La plegaria del pájaro de 1924 es un escrito en el que Infante alaba la importancia y bondad desde las aves, a la que usualmente compraba enjaulada en los mercadillos locales para después liberarla. Prueba de ello, un artículo de Heraldo de Madrid que publica una fiesta simpática. Pájaro y precios quiere libertad. En Isla Cristina se ha celebrado esta mañana la fiesta de la libertad del pájaro, cuya iniciativa accederá al publicista sevillano Don Blas Infante y la realización de la misma por el Ateneo Popular, que la abandó. Los niños de las escuelas públicas leyeron trabajo alusivos a actos. Y distinguidas señoritas dieron suerte a centenar el reparo. Los niños fueron asequeados con una expresión de cine y el Ateneo muy felicitados. Se acordó pedir la libertad de los presos por falta de él, por encontrar, muy propio en tal fiesta, pedir también la libertad del hombre. Ese mismo año escribió mandamientos de Dios en favor de los animales. Blas Infante recogió un pequeño cerro abandonado al que llamó Don Dima y que estuvo como mascota. La narración de sus relaciones con Don Dimas la recopiló en un par de cuadernos manuscritos y titulados Dimas, primera parte, historia de zorro y de hombre, y Dimas, segunda parte, historia de zorros y de hombre. Fechado sobre 1927. En 1928, Blas Infante realizó una petición al alcalde de Ayamonte, que está ahí cerca, contra las carreras de gallo que se celebraban en la feria local. Y fue partícipe e inversor muy activo de campañas antitaurinas en colaboración con otros compañeros de corte, también animalistas. En esta campaña animalista y contraria a los espectáculos condicionados por el sufrimiento animal, seguramente recordaría lo recogido en la Constitución de Antequera de 1883, en su artículo 27, que dice «Las autoridades impedirán aquellos espectáculos opuestos a la moral social, así como todo tráfico o asociación contraria a la libertad o dignidad humana, entregando a los autores a los tribunales de justicia». Ya que entendía que cualquier espectáculo que recoyese el maltrato animal era contrario a la moral social y que, por el contrario, lo único que fomentaba era la más clara forma de brutalidad humana. Durante este periodo de estancia, Mila Cristina viajó por Marruecos en busca de la tumba de Aguntamí, el último rey de Sevilla, e investigó los orígenes del flamenco. Esta etapa se prolongaría hasta 1931, año de proclamación de la Segunda República. Durante su estancia en Hilda, y en este retiro interior y espiritual que se le supone a Infante, volvería a acordarse del artículo 9 de la Constitución, ante los que pretendieron atacarle con el búho de su conversión a Lila. La autonomía individual comprende el derecho a la vida, a la seguridad y dignidad de la vida, el derecho a la emisión y difusión del libre pensamiento hablado o escrito, la libertad de diseñanza, la libertad de reunión, de asociación, de petición y manifestación pública, la libertad de conciencia y el libre ejercicio de todos los gustos. Blanc Infante tampoco dejó pasar durante su estancia en Hilda la defensa de la mujer, como elemento necesario para poder dejar a cabo la transformación hacia una Andalucía libre, soberana, socialista, ecologista y feminista. Tal como se recoge en el artículo 14 de la Constitución de 1883 que declara, se reconoce la independencia civil y social de la mujer. Toda su godoplinación que para ella establezca la ley quedarán derogadas desde la mayoría de edad, reivindicaciones que se actualizan en la Asamblea de Ronda. Blanc Infante impasa conferencias en el Ateneo, Popular de Islas, en una fiesta dedicada a la mujer andaluza. Infante hace una apuesta clara por el protagonismo de las mujeres en el andalucismo revolucionario. Es por lo que podemos considerar estos años de estancia en Isla Cristina la más prolífera de textos y argumentarios por parte de Blanc Infante. De Isla Cristina llegó a decir que no tenía fronteras, ya que éstas estaban abiertas almas. Regresó a Sevilla como notario de Córdoba del Río. Allí levantó Dar Alfarad, la casa de la deliria. En el Salón de la Bíblada hay un pequeño guiño a la localidad de Isla Cristina, ya que hay un mosaico donde aparecen unos galeones que recuerdan a los de la localidad. Desde esta residencia retomó su labor proestatuto y volvió al terreno de la política, formando parte, sin éxito, de algunas candidaturas andalucistas y redactando un proyecto de reforma raria que se paralizó en las fuerzas. En un clima convulso a nivel político-social, se preparó el referéndum para aprobar el ansiado Estatuto de Autonomía de Andalucía, pero el golpe de Estado del 36 frenó en seco todas las aplicaciones autonomistas. Cabe también desañar, como parte de la influencia que Blas Infante dejó en Isla Cristina, que unos meses antes de que se produjese el golpe y cuando tenía que ser refrendado dicho Estatuto de Autonomía, desde el Ayuntamiento de Huelva, sacó un comunicado mostrándose contrario a dicho Estatuto, que fue contrarrestado por otros desde el Ayuntamiento de Isla Cristina, favorable al mismo y que desprendía toda la esencia del andalucismo infantista. Logrando que se cambie hasta la idea inicial, demostrarse contrario. Y Isla Cristina incluyó en Blas Infante, lo mismo que Blas Infante incluyó en Isla Cristina, una relación humana, cercana, de conocimiento y aprendizaje mutuo, de acercamiento al casino de los pobres y al puerto, acompañada de escritos, fábulos y manifiestos en discursos en el Ateneo Popular o escritos en el periódico de Alguerita, actividad política, conocimiento del Islam, defensa del jornalero, sea del campo o de la mar, empoderamiento necesario de la mujer y la defensa de los animales frente a la barbarie del ser humano. En su casa está Alfarad, la casa de la alegría, donde pasará los últimos años de su vida, antes de ser sacado por la fuerza y en presencia de su familia, para ser trasladado primero al pines a Uribe de Sevilla, donde permaneció retenido, hasta que, como sabemos, fue trasladado en la madrugada del lunes 10 al marzo 11 de agosto, en un camión hasta la inmediación del cortigo de la gota derecha, en el kilómetro 4 de la carretera que vio a Sevilla con Carmona, para asesinarlo vilmente, sin dejar de gritar ¡Viva Andalucía libre! Para terminar, me gustaría leer la prioridad de los pájaros. Niño, tú que algunas veces me martirizas, mírame bien. Yo soy el protector más importante de la agricultora. Yo enseño a los hombres el arte de la pestería, mostrándole mi nido. He sugerido la idea de volar como yo. Ya has construido dirigible y aeroplano. La inmensa variedad de mi nido te ha sugerido multitud de ideas. No me hagas morir para lucirme vanidosamente en tus sombreros. Yo destruyo por millares los insectos que constituyen las plagas de las legumbres, los cereales y las frutas que son tus mejores alimentos. No me hagas víctima inocente de tu deporte de caza. Yo distraigo con mi dulce y armonioso canto tu hora de fastidio. No destruyas mi nido, que es el santo car de mis pequeños. Si eres bueno, como creo, no me hagas preso entre alambre. No me hagas mal y andarás cerca de ti. Por Blas Infante, por Andalucía, ¡viva la Constitución andaluza! ¡Viva! ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!